Esto que escucharás es cierto, creo que yo soñé despierto Soñé que caminabas lento, directo a mi corazón se emocionó Dando vueltas en mi cabeza, desataste un huracán mi amor Pero luego de esa tormenta algo me dio Cuando yo vi como le acarició tu mano, me hizo sentir tanto frío en pleno verano Tú no eres la mujer de mi sueño, eres la de mi realidad, solo que tienes otro dueño Aunque pudiste haber sido mía, pero dejé pasar el tiempo por mi cobardía Yo traté de hablarte en ese día, pero no encontraba palabras en tu mirada, me perdía Aunque ibas tan ilusionada, que creo que al final fue mejor no decirte nada No me diste el beneficio de la duda, porque era más que obvio que solo él te interesaba Y ahí vas, el problema es que yo no voy, el problema es que no es tuyo lo que yo no soy El problema no es que estás, es que yo no estoy, el problema no es que vienes, es que esperándote estoy Dicen que al que espera lo bueno le llega, pero llegaba a pensar que tú estás quedando ciega Él no está pa' ti, tú no le llegas, no tiene más flow que yo, tú no le llegas La ve que el pecho se descontrola, usted me pone loco el corazón Pero sé que otra persona, llego a tu camino antes que yo Sé que lo mejor, es que ya no lo sigue intentando Pero cómo arrancarla de mi mente si usted me enamoró Yo siento algo que baja y me sube y sé que tengo que dejarte cuando nunca te tuve Un sentimiento que no lo controlo y rodeado de tanta gente y sin ti me siento tan solo Perdí la apuesta antes de apostar, porque te fuiste antes de llegar Tu atención tengo que mendigar y aunque no estás no puedo poner a otra en tu lugar Tengo pendiente en ti cada detalle, pero a ti no te importa si un perro me muerde en la calle Se me ve el aliento si te miro, y a ti te da igual si respiro o no respiro Kalil se lo presentía, pero el corazón me mentía Ese día te compré sin garantía, entre tú y yo había amor pero solo yo lo sentía La vez que el pecho se descontrola, usted me pone loco el corazón Pero sé que otra persona, llegó a tu camino antes que yo Sé que lo mejor, es que ya no lo sigue intentando Pero cómo arrancarla de mi mente si usted me enamoró Te amo, te odio, digo, odio que te amo, digo, odio que a veces quiero hablar contigo y no te llamo Odio que si estás con él el ser no lo contestas, odio que sean tan cortas todas tus respuestas Pero en verdad yo no puedo exigirte, tampoco puedo dividirte Pero el día que él trate de herirte, tú tienes mi dirección, sabes dónde dirigirte El pastor me llama, he faltado a tres el vicio Los panas me ven hablando solo, creen que estoy en vicio No como ni duermo, pero es un buen indicio Creen que estoy metido con Dios, venga, yo no voy el silicio La vez que el pecho se descontrola, usted me pone loco el corazón Pero sé que otra persona, llegó a tu camino antes que yo Sé que lo mejor, es que ya no lo sigue intentando Pero cómo arrancarla de mi mente si usted me enamoró Mientras tanto, yo sigo aquí, esperando, dejando que el tiempo corra Y esperándote Y si calí Natán, el profeta Ya ready, la familia Brian Boss Y yo sé Esto que escucharás es cierto Creo que yo soñé despierto Soñé que caminabas lento Directo a mi corazón Se emocionó Dando vueltas en mi cabeza Desataste un huracán, mi amor Pero luego de esa tormenta Algo me dolió